Hola, esta es La Digresión, yo soy Alejandro Piña y este es un espacio para platicar sobre literatura y otras criaturitas del pensamiento, pero sobre todo este es un espacio para divagar, dejar que las ideas caminen como pajaritos en un cable de luz. Bueno, yo soy escritor, estudié esa cosa que los papás dicen a los niños que no deben de estudiar, literatura parecida a la filosofía, y bueno, se supone que debería de saber una o dos cosas sobre este tema, entonces, pues me gustaría hoy platicar un poco una pregunta que creo que se hace o nos hacemos todos realmente con alguna frecuencia, y esa frecuencia a veces puede ser nunca, que es, ¿para qué sirve? ¿para qué sirve la literatura? Realmente es una pregunta complicada, es una pregunta difícil de responder, porque si pensamos en para qué sirve, como me puede servir un martillo, como me puede servir, no sé, esta pluma, realmente la literatura no sirve para absolutamente nada. En todo caso es súper buena cuando tienes una lavadora así que se tambalea, pues, mucho, a él le puedes aventar un libro abajo y ya se nivela, ¿no? Igual sirve para pianos y sirve para mesas, ¿no? Pero fuera de eso es poco útil en el mundo, ¿no? De modo que, pues, la pregunta es extraña, pues, ¿no? Si no sirve para nada, realmente para qué es que alguien la sigue practicando, ¿no? Porque es que sigue habiendo seres extraños como el presente, como el que aquí habla, ¿no? Que la practican, ¿no? Y que la cultivan y que la leen, ¿no? En una de las versiones que a mí me ha parecido más sencilla para entender esto proviene de un libro de un señor italiano llamado Nuccio Ordine, por ahí dejaré el nombre del libro, se llama La utilidad de lo inútil, y básicamente lo que hace este señor, creo que sigue vivo, yo sí, yo sí sigo vivo, pero creo que sigue vivo el señor en Italia, da clase en alguna universidad, y se dedicó un buen pedazo de su vida, o sea, unos muchos años, a recolectar frases e ideas que distintos escritores y pensadores en la historia de la humanidad hubieran vinculado con la idea de para qué sirven las artes, ¿no? Y lo curioso y lo interesante del librito es que además lo vincula con la ciencia, ¿no? Hay una vinculación en esa búsqueda curiosa, ¿no? Por aprender que también está en las artes, pero bueno, es un tema aparte, ¿no? Entre esta compilación de frases que tiene ahí Nuccio Ordine, rescata desde el título mismo, pues, una especie de idea que proviene realmente de un pensador de quién sabe qué pinche siglo, no me acuerdo, pues, pero se resuelve con una búsqueda sencilla en Google, ¿no? El famosísimo Kant, y el Kant decía que el arte realmente servía a ninguna función, ¿no? Que si el arte realmente iba a servir para algo, debía permanecer inútil, ¿no? Una especie de contradicción, un oxímoron, pues, planteado ahí por el señor Kant. Y creo que tiene razón, creo que realmente en el momento en el que tratamos de buscar para qué puede servirnos la literatura, empezamos a dejar de tenerle ya como un espacio ahí aparte, ¿no? Es un espacio donde, aunque podría haber alguna clase de utilidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el marketing. Las palabras, las metáforas, todas las figuras retóricas y literarias están al servicio ahora de la manipulación, ¿no? De la mercadotecnia. Y, bueno, esa es definitivamente una utilidad que ha tenido la literatura, ¿no? En el último siglo, tal vez un poco más, no sé cuánto tiempo tenga el marketing existiendo, pues, pero seguro después de que un don ponía fuera de su casa un letrero de se venden panes, pues, ¿no? Este, algo un poquito más elegantioso, llamémosle así, ¿no? Pero, bueno, independientemente de esta parte, creo que la idea de que la literatura sirve a ningún propósito, al igual que todas las artes, debe ser como dejada en paz, ¿no? Si buscamos que a fuerzas todo en el mundo tenga una función o un propósito, caemos en pensar en una versión como muy de máquina, ¿no? Este, que realmente es una versión o una visión de un mundo, pues, actual, ¿no? Que podríamos decir que es actual, ¿no? Los empleados deben servir a un propósito para la empresa. La totalidad de las cosas que haya en una casa deben de servir a un propósito, ¿no? Si no estamos siendo poco eficientes, ¿no? Estamos malgastando recursos, nos estamos agotando el pinche lago de Chapala, ¿no? Este, todo, pues, está yendo a la mierda, ¿no? Eh, todo, excepto las artes. Eh, pienso que las artes no se están yendo a la mierda. Y pienso que, cada vez más también, este, digamos, voy a ser un poco contradictorio ahora, cada vez más hay más artistas, sobre todo los que son más notorios, este, no es el caso general, pero, digamos que sí, eh, en los que el arte de pronto empieza a tener una especie de función impropia de sí mismo, ¿no? Eh, ha habido varios intentos en la, en la historia del arte por tratar de darle una utilidad. Creo que el más notorio, eh, el más relevante fue uno que acompañó a un gran sueño que tuvo la humanidad, eh, durante el siglo pasado, que fue el, el, el sueño de, de la izquierda, ¿no? El sueño del, del comunismo, el sueño, no tanto del comunismo, ¿no? Más bien del, del socialismo. Eh, en Francia, eh, el señor Sartre, eh, imaginó, junto con otras personas, ¿no? Una, una cosa que él llamó la literatura comprometida, eh, y un arte comprometido en general, ¿no? Este, posterior a, a las vanguardias de inicios del siglo XX. Es decir, un arte que estaba divulgando, eh, ideas a favor de una manera de ver el mundo, ¿no? Y de una manera que además era cotidiana, eh, que podía vivirse y experimentarse en la cotidianidad. Eh, un arte que acompañaba a las personas en su manera de cambiar y de vivir, eh, la vida. Eh, ahora con la distancia, eh, vemos, vemos en ese fracaso, ¿no? En el fracaso del socialismo, que también estaba, estaba condenada desde el inicio la, la literatura comprometida y, y también el arte comprometido, ¿no? Eh, esto no significa que el arte no deba de tener esa clase de función y que la literatura no sirva, volviendo al, al tema original, que la literatura no sirva para eso también, ¿no? Si hay literatura y hay arte que sirve para el cambio social, pero eso es posterior a la, digamos, a la, a la creación de la obra, ¿no? Cuando, habrá distintas clases de creadores, ¿no? Seguro que las hay. Yo soy el tipo de creador que, de pronto, tiene cierta inconsciencia, ¿no? Eh, al estar creando. Especialmente si es poesía o algo similar a la poesía. Eh, pero cuando uno está contando una historia, eh, en una novela, en un cuento, cuando uno está también tratando de, de ensayar sus ideas, ¿no? Por escrito, uno debería tener un poco más de control sobre su cabeza, ¿no? Y sin embargo, muchos artistas como, como yo, eh, más bien nos, nos soltamos y fluimos, ¿no? Y de pronto, para los espectadores, esa obra alcanza a adquirir otra dimensión, alcanza a tener otro alcance, este... de modo que se usa para otra cosa, ¿no? Y para otro coso también. Este... No sé, de eso hay ejemplos, pero creo que me vuelvo a digresiones, ¿no? No es un tema que me interese agotar en el poco tiempo que quiero dedicar a este... a estas palabras, ¿no? Eh... Esta es una especie de, de... botella que estoy aventando al mar con un mensaje, ¿no? Eh... Y con suerte, al otro lado de, de esta cámara, eh... en toda esa vía que va de, de la camarita al cable y a, al internet, ¿no? Que está por acá. Eh... Pues no sé, me gustaría saber que hay, que hay algún navegante que... que tuvo... que tuvo a bien abrir la botella y... Y bueno, descubrir que no era ni whisky ni un mezcal chingón, pues era un mensaje viejito, pues, pero... pero de todas maneras con, con sabor, pues, con ganas. Eh... Próximamente me gustaría hablar de, de otras cosas. Creo que hay muchas personas por allí que alguna vez se plantearon o se plantean esta, esta idea de... Ah, puta madre, ¿cómo va esa? De que para ser chingón en la vida o para cumplirla, hay que plantar un árbol, tener un hijo, abortar cuatro y... escribir un libro, ¿no? Algo así. Eh... Pues bueno, creo que algunos que se hayan planteado esa posibilidad, la de escribir un libro, la de hacer literatura, tal vez, eh... podrían tener interés en saber, pues, de qué se trata la carrera de literatura, ¿no? Porque a mí me preguntan de pronto que si ya terminé de estudiar todas las letras del abecedario y, pues sí, las terminé de estudiar por ahí del kinder, creo. Eh... Pero... Pues luego nos andan quitando letras, ¿no? Entonces de pronto se vuelve complicado, pues, estudiar las letras. Eh... Me gustaría hablar sobre eso, y sobre literatura en general, tal vez sobre arte, y tal vez como el título de esta... de este mismo podcast, este... y blog lo dicen, pues sobre lo que vaya saliendo, ¿no? Eh... La digresión es una... es una cosa bonita, aunque detestada por los antiguos retóricos. Tal vez algún día hable de eso. Eh... Pues chido, cuídense, ánimo.